Buenos días, soy Nerea Guzmán, directora de Marketing y Comunicación de Bodegas Alcanza. Bienvenidos a nuestra casa. Hoy me gustaría presentaros uno de nuestros vinos más especiales. Somos una bodega dedicada a reservas, pero tenemos una pequeña joya que se llama Capitoso. Capitoso significa capricho y nos apetecía tener uno de los vinos que nos encajaría para todos los días. Es un vino que es 100% tempranillo, que lleva una crianza de 12 meses en barricas nuevas de arroble francés y que si nos llevamos a copa tiene un color muy vivo, tiene un color ránate con unos billos lindas que lo hacen fresco y afrutado. Esa crianza de las maderas la vamos a notar sobre todo cuando nos lo llevamos a nariz. Sus aromas son muy afrutados, afrutas rojas, sobre todo se le nota la fresa, pero si olemos este vino nos va a recordar a esa arroble francés de calidad. Tiene unos balsámicos, una frescura, un toque especiado que es proveniente de esa arroble francés. En sabor, si probamos el vino, encontramos un vino muy elegante, con una entrada muy suave, muy sedosa, en la que encontramos sobre todo la fruta. Es un vino que recomendaríamos tomar para todos los días, encaja muy bien con verdura, con platos típicos de la zona, por ejemplo unos guisantes. Se sirve a una temperatura de unos 14-15 grados y es un vino que yo os recomendaría para todos los días, es un vino que todo el mundo debería tener en su casa y os animo a que intentéis la receta y lo probéis, que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.